¡Hola! ¡Hola! Esta es la actualización 4 de juegos de Lendytubies! ¡Estoy creando un mapa! Y, cuando Xerox lo crea vamos a jugar! El tema 2 es que él me asusta a mí, y yo le asusta a él. Así que primero comienzo yo, para que él sufra. Y después... ¡Ah, ya! Y después sufra a Bo. ¡Que se metió Marcelo! ¡Agachate y conocelo! Lucas, ¿dónde mierda estás? Me voy a meter de vuelta. Che, ahora hay 3, conmigo van a hacer 4. ¿Querés ser mi amigo? ¡No! A mí me basta con que lo mantenga alejado. ¡Está rompiendo los tímpanos, boludo! Yo estoy en un árbol, boludo. Mirá, ¿me ves? Mirá arriba, mirá arriba. Sí, te veo, te veo. Voy a subir, voy a subir. ¡Hola! Campeamos. Uy, hay droga, ya no sé, no sé. No, no, ya va ni en pedo. No se ve. Hacé parkour. Ha, llegué, pedo. Alto parkour. Metíte en ese que está ahí. Me vas a saltar del lado. Ahí viene, viene. Creo que está abajo nuestro. Sí, está... Está abajo, boludo. Lo estoy viendo. Yo también. Zoom dramático. Un momento. Un momento. Mirá, boludo. Un momento bug. Ya, si salte de ese parkour no ama la mierda, boludo. No, no creo que salte. No, verga, que me tiran la mierda. Pobre coqui. Y lo sigue a él, boludo. No, como que salte esa mierda, boludo. Va a ser la hostia. La hostia, tío. Es que está ahí abajo, mirá. El corriente. Quiero grabar una cosa. No, te va a matar. Te va a matar, boludo. No, porque este no salta, bloques. A no ser que... Quiere... Sexo, boludo. Mirá al cielo, boludo. Se ve restrucho. Segunda línea recta, boludo. Mal... Toda la línea recta. Restrucho, boludo. Quiere seco, le puse yo. Ay, lo estoy viendo. Qué linda pancita. Qué pancita. Quiero por una cosa, ¿me seguirá? Eh... Sí. Sí, te sigues. Me estoy siguiendo, mi hija. Ostras, salta, bloques. Sí salta, pero no sube. Pero yo lo que voy a hacer es hacer parkour acá, boludo. A ver, dale. A ver. A ver. Dale, subí ahora, boludo. Ahora, ahora podés. Chela, voy debajo del barco. ¿Cuánto va en el árbol, boludo? ¿Cómo se? Yo te voy a matar. Mirá, mirá, mirá. No lo sigue. No. Es que es forro a la mierda. No lo sigue. Anda ahí y... Dando vuelta... Dando vuelta al círculo. Esperando que venga alguna. Mirá, se tira, se tira. Lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue. ¡Cómo forro! Genial, yo voy al árbol, boludo. Estando campeando en el árbol, boludo. ¿Qué manera de sobrevivir? Hay un Zoom-type. Lo comió a uno. No, vas a morir, vas a morir. No, me caí. O sea, murieron. Me pones, me pones. Pinche huevo, conchito madre. Y me sigue a mí. O sea... Quiero hacer... Quiero hacer que una vuelta. Vení, seguíme, seguíme. Sí, se la creyó, se la creyó. Me trabé, la puta madre, Marcelo. Te sigo a vos, te sigo a vos, te sigo a vos, Marcelo. Ya cuando estás en este bloque, ya no te alcanza, boludo. Cuando estás en el primer bloque, no te alcanza. No, en el primero sí te alcanza. Y Marcelo, chistico en el ciego. Está con una cara de feliz cumpleaños los... 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 en el YouTube. Está como... Hola. ¿Todo bien? Voy a hacer que se caiga. A ver. No, no puedo. Tengo una duda. A mí no te puedo cerrar. Genial. Querías... Querías hacer justo lo que querías hacer. Ah, posta. No, me pasé. Querías saltar ahí. Que no me están pasar. Oh, llegué, llegué, llegué. Pero no te dejas subir más arriba. O sea, esa es la cagada. Che, sigamos... Ah, la viene haciendo. What the fuck? Van a morir, boludo. Van a morir. ¿Cómo llegaste ahí, boludo? ¿Y salté? Soy el centro de la terción, boludo. Estoy mirando ahí con cara de... What the fuck? Pero es bueno que le puedas poner un color al teletuby, boludo. Suban. Muy abajo, yolo. Oh, porque están todos en el árbol, boludo. Jaja, yo estoy ahí caminando en la risa, boludo. Mirá, llegó su... Venga, llegó SungTai. No sé qué carajo. SungTai. Jaja, aquí me lo puedes pasar, boludo. Jaja, porque no pueden pasar, boludo. Ni se quiere caer campeando el hijo de puta, boludo. Parecía forma. Quieres ser mi amigo. Vamos a buscar la teletipapilla, mirá. Vamos a arrancar para el lado de allá, mirá. Para el que estoy apuntando, mirá. Para allá. ¿Hacia dónde? Para aquel lado. Para donde está la casita, pero para la izquierda. ¿Dónde está la mierdita? No sé. Está abajo, lo estoy viendo. ¿Está abajo mío? Está, sí, abajo tuyo. Está abajo tuyo. ¿Pero por qué? Se queda acá campeando, que forro. ¿Qué campero? Ahí va, Aslan. Te está siguiendo, te está siguiendo, te está siguiendo. No, lo sigue a ellos. Se queda del árbol. Se queda del árbol. Mirá si es forro. No, 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 me caí. Sí. Seguime esta, Gil. Hostia, no puede trepar más de dos. Más de dos bloques no puede trepar. ¿Qué campero que es, boludo? O sea, a ver, ¿cuántas personas somos? No, no, no. Me caí, me caí, me caí. Se lo llevo para ustedes. No, 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 no. Oh, gracias, a mí me hiciste saltar como un negro. Y te voy al árbol. No, 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 no. Ah, lo sigue a vos, lo sigue a ustedes. Este momento va a ser épico. Ah, le pasa a que voy a cortar los crash y ajar de este lugar. Ah, lo tengo al lado, no tengo al lado, no tengo al lado, no tengo al lado... No, me moré. Ah, lo tenía al lado, boludo, vieron, 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 vieron. No nos traigan para acá. No le dé la panita. No me sigue a mí, boludo. Con su madre. Matalo a Marcelo. Voy a la mía, boludo. No, boludo, la pierre. Que siga vos, boludo. A ver si Marcelo corre porque lo sigue a él. Matalo Marcelo, agachate y conoce él, boludo. Ah, listo. Cogiste Marcelo, te cogiste, boludo. Listo, lo sigue Marcelo. ¿Cómo cuesta llegar arriba, boludo? Yo voy a dejar la teletipa pillado. ¿Cómo te llamas Marcelo? Agachate y conoce él, boludo. ¡No, porro! ¡No me dejo así! Mientras no me siga, amigo, boludo. Me siga a mí. Qué mierda me cagué de poner, boludo, boludo. No, que escriba mal yo, boludo. Lucas. ¿Qué? Te traigo un amigo. No, que estoy escribiendo. Bueno, no me sigue. No me sigue, boludo. Che, que alguien se queda ahí los... Otros, 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 otros cuando ve. Otros cuando ve, ahora. Otografía... ... 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 Espera, ya paso un minuto. Quedan 5 teletubipapillas Y me sigues y dos Y veo una más Por ahí Y viene la mierda siguiendo un pajero A dos pajeros lo viene siguiendo, así que cagamos Mierda mamá Yo quería ser popular nada más No quería que me viole un teletubipapillista ¿Hay uno en la casa? Yo No, pero si hay uno, un... No sé, fijate A ver, yo te digo Que habrá abajo por ahí No, no hay nada No, no hay nada Las camas, boludo Las camas prenderse por... ¡Uy, anda afuera! ¡Uy, anda afuera! ¡Uy, anda afuera! ¡Aaah! Cogelo a Xerox, por favor ¿Ahora está? No sé ¡A la mierda! Sube arriba, sube arriba Sube arriba, la puta madre Yo voy a la mierda, yo voy a la mierda Se subió arriba, volvó Me cagó Momento anciano, voy a ponerse Che, en serio no indate, puta pisa Che, yo con el tipo de 5 minutos grabando Ah, veo una, veo una Algún día muchachos van a... ¿Cómo estés la estudiando? Podría hacer una partida con suscriptores, eh Si, quedan 3 Che, ya veo que lo siguen ustedes Si, lo siguen ustedes, boludo No, pero por qué mierda irnos atrás mío No sé, boludo, no sé, amigo No sé, vamos Vamos, carajo, ganó Argentina 1-0 Pero de pedo En el par del mundial sí Yo me vi el partido, me quedo Yo no, yo me vi el partido, boludo Pero si hicieras una monca al fútbol Es una monca al fútbol Pero carajo, que no me sigan a mí Y se dispersan y buscan más Yo te sigo, boludo Puta, que nos parió Vamos a que disperse, ¿no? Mira, un bloque Me viene a ahorrar este bloque Me viene ante el tito a pijar Ganan dos, minuto, boludo Quedan dos, quedan dos, quedan dos No, faltan dos Quedan dos Voy a otra Ah, la agarré primero Ah, chupala Lucas, no sé qué polla Lucas, bebé ¿Quién es el sarbicho, boludo? No sé, capaz que lo siga Floillon Floillon Bueno, al... Sí, la está sigando a él ¿Ah, sí? No sé si está Ah, listo, me voy a poner Sí, la está sigando En serio, no podemos encontrar la última puta papilla Yo ya anduve por... Ganamos ¡Ganamos! ¿Qué perro? Ahora, ahora... Ahora me pongo uno yo Quiero uno yo, a ver, espera Ya me creo uno ¿Cuál querías que crees? Uh, ya sé cuál crear El que va a crear... El mapa se va a crear... Metro... Do... Dos mil... Treinta y tres Lucas Mmm Esta es la última Se va a crear el mapa Ponele poquitos La última ¿Cómo se llama? Uh, la puse veinticinco Metro... Dos mil treinta y tres ¿Cómo se llama? Metro dos mil treinta y tres Y en este siglo nunca jugué ¡A ver! Si está un futuro Según Ahí, me di por... ¿Me dices? No lo encuentro ��ável A ver... Solo un cañón de... Metro, metro dos mil treinta Metro... Metro Metro, Metro, Metroue 32 Metro, Metro, Metro... Metro, Metro, Metro... No... Hay un Entren Repro no se, nada más Eeey O sea Se llama... Metro dos mil treinta y tres Y ahora... 2033 a ver pongo vuelta el multijugador es que yo la cuarta vez que ganó una puto mapa del cosete metro 2033 oskir ah ahi entro acá te aparece la mierda amarilla dónde estás no te veo ya sé lo que va a pasar acá ayer a vos me cagué todo la verdad yo te sigo a vos porque no conozco nada del mapa yo tampoco así que lo que carajo con esto no me arregla yo estoy cogiendo la tubipapilla que pasa el mundo azteca culiao si la verdad pero no te vaya culiao era una puta rama es todo el mundo azteca boludo y dónde está ahí lo escucho lo escucho lo escucho lo escucho lo escucho yo también ¿dónde está? tengo miedo tengo miedo boludo yo tengo una tubipapilla al fondo es que me perdí es mi nombre si te veo te veo te veo es mi nombre si 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 seguime ahí te veo el nombre te veo el nombre esperate se metió el nombre se metió el nombre se metió el nombre se metió el nombre ¿qué? what? what the fuck man uy lo escucho poné la visión camatita poné la visión camatita yo no lo veo yo es que lo escucho no lo veo si pero por eso pararlo ¿cuánto se está metiendo? vino english ay para que puse 25 si tendría que haber puesto 5 y es english con h al final si 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 que carajo tiene seda vení vamos arriba de las piedras lol gracias por tu impulso a mi también gracias no puedo subir que parece que está parece que lo mato que está murido acá veo pero lo veo realmente no lo veo te veo a vos esto está tu nombre mirando acá abajo claro yo no lo veo es mapó no sé poronga eso me sale por atrás me pega un puto infarto no estamos recampeando no lo veo che no me deje solo ah what the fuck está flotando vos osea estás flotando bien yo te veo flotando no yo tenía más visión de la otra piedra me va a ver acá vamos acá estamos haciendo un poco de no me tiro no che no me metes me tiro yo ni en pedo me meto ahí coño donde está no lo veo anda acá abajo mira mira lo tengo que carajo no 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 te suba no 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 se está subiendo yo rajé a la verga boludo yo voy con pleasure Lucas lo veo acá que mierda es eso un necromorfo son la nueva especie de necromorfo yo lo estoy viendo yo rajé a la verga ah casi me caigo che no puede saltar de esto no soy yo parece que está andando un peso a la pared boludo yo estoy siendo pleasure amigo estás bien tenés un poco de no sé golpeando la pared no sé como se diga oh el rubius se ha venido no mira ahí lo tengo acá al lado grudo está golpeando hacia la pared como digo amigo querés ser amigo si me siga a mí si me siga a mí si me siga a mí me siga a mí no no vengas para acá no acá uy ahí lo estoy viendo le digo no lo traigas para acá pero chabón se murió se murió se murió blu 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 qué le pasa te han bubeado blu blu qué razón mami dudo ya está re bubeado este blu blu pero me siga está bubeado por la pared mejor que esté bubeado mejor que esté bubeado ¿cuánto estuvimos jugando en ahora? casi chabón esto está re bubeado enséñame un poco de miedo porque está un poco despertizado parece que se está convulsionando para otra blu 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 está haciendo así menos raro el baile de la convulsión chup 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 ahí el baile de la convulsión Opa En ese momento voy a poner música de arte, boludo Está re guiado, me hicimos llorar al poder Che, parece que está convulsionando Vos estás ahí quietito delantero Te veo yo Estoy viendo una montañita arriba, no puede pasar ¿Qué viste? Está re guiado, boludo Che, está convulsionando esta mierda, boludo Que gra... Che, yo voy a dar la vuelta larga esta mierda ¿Me sigues? ¿Dónde está? No, dale, dale, poni Che, está lleno por... Yo voy a aprovechar a coger la tulipapilla Y está lleno por... Está lleno... A poder... ¿Qué? 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 Yo estoy atrás tuyo... Yo estoy atrás tuyo... Yo estoy atrás tuyo... Verde... Me caí la puta madre... Yo saco, ya está... Bueno... Después de una larga grabación que tuvimos Voy a recortar el video... Y... Los dejo con la musiquita de 22s Y toda la música de fondo... ¡Woolsis! ¡Voy a ti! Y... Yo сыng Que digören... ? Que digören... Que digören...